Música Proyectar nuestra cultura y rescatar la identidad nacional y centroamericana fue el objetivo principal del primer festival centroamericano de danza y gastronomía organizado por alumnos de la Cátedra Arte y Literatura de primer año de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA Este es el primer festival de danza y gastronomía centroamericana La finalidad de este evento es dar a conocer la cultura no solamente de El Salvador sino que también de todo el limo centroamericano Sabemos que cada día nuestros jóvenes están perdiendo las tradiciones se está perdiendo la identidad y queremos pues a través de los jóvenes de primer año de comunicaciones volver a retomar esas raíces para que nosotros veamos la importancia que tienen todas esas raíces indígenas en este momento Bueno, en primer lugar le queremos dar muchas gracias a su medio de comunicación santadanatudestino.com por la cobertura de este evento de nosotros Para comenzar la idea nace como grupo de primer año de la UNASA en la materia de arte queremos ver de qué manera podemos dar a conocer la cultura de toda la región centroamericana Todo el tiempo se ha visto Centroamérica muy dividida cada quien por su país, con su cultura, pero nunca nos hemos visto como región Entonces la idea de este festival es conocer la cultura, la gastronomía, la danza, lugares turísticos y todo aquello importante con el que cuenta cada país de Centroamérica y formarlo como una sola región en la que pertenecemos nosotros como El Salvador La comida típica de cada uno de los países de la región así como información turística y diferentes aspectos de su cultura fueron mostrados al público asistente quienes además degustaron del exquisito sabor de los platillos de los países centroamericanos A nuestros visitantes les estamos ofreciendo comida típica de nuestro país que es El Salvador Hace poco, hace unos minutos tuvimos acá una degustación muy rica donde tuvimos tamales estamos vendiendo pupusas también, tenemos horchata y quesadilla y pues realmente se ha llenado de mucha gente, nos sorprende bastante porque hay mucha gente que se ha acercado a comer y pues les ha encantado la comida y es algo que a nosotros nos satisface como estudiantes de la universidad Estamos ofreciendo información sobre los lugares que están aledaños acá como lo es Villa Morena, que es un sitio donde se hacen muchos eventos culturales aparte hay muchos restaurantes de comida y estamos ofreciendo boletines para que ellos puedan asistir también a Villa Morena los fines de semana y pues estamos brindando información de lo que es nuestro querido país El Salvador El país que estamos representando nosotros es el país de Nicaragua Este país es uno de los países más cercanos a El Salvador y que acá nosotros lo estamos representando con el turismo, con la gastronomía y con el escudo y el ave nacional El platillo número uno sería este, que es el rondón es como una crema, para nosotros un atol hecho a base de leche de coco que lleva plátano verde, jalapeño, yuca y costilla ahumada siempre teniendo en base la leche de coco que tiene que predominar el sabor El segundo platillo sería el gallo pinto como se conoce aquí en oriente del país pero los nicaragüenses tratan de incluir el plátano ya sea verde o maduro en todas sus comidas entonces este platillo está hecho a base de frijoles, arroz y plátano ya sea verde o plátano maduro, con cebolla gaucha y el tercer plato sería el nacatamán, que es uno de los platos típicos de Nicaragua también así como nosotros tenemos los mismos gustos está hecho a base de maíz, arroz, costilla ahumada, jugo de naranja y gránulos de maíz para que sea un poquito más fuerte el sabor nosotros esta mañana estamos ofreciendo lo que es degustaciones de las comidas típicas de Honduras también tenemos el mapa de Honduras como pueden observar tenemos el mapa para que quien desea visitar pueda ubicarse mejor la comida típica de Honduras es la respectiva sopa de mondongo y la paliada, la sopa de mondongo que consta de tripa y patitas de cerdo y con zanahoria y plátano, que se le da un toque dulce a la sopa y están las paliadas que estas llevan frijoles con el aderezo de ajo y cebolla y su respectivo curtido nosotros estamos encargados de Guatemala, Guatemala nosotros le ofrecemos algunos de los platillos típicos que se producen en ese país información turística de todos los lugares que Guatemala ofrece les tenemos dulces de tamarindo, también enchiladas típicas de Guatemala y fresco de chan también tenemos empanadas, como pueden observar en esta parte de acá y en esta parte tenemos toda la información que usted puede encontrar en Guatemala explicando los platos que están ofreciendo de Panamá pues acá tenemos el gallo pinto, que es plátano con frijoles y con... es del casamiento, pero lleva frijoles enteros también tenemos los camarones a la maracuyá los camarones a la maracuyá, acá el camarón se pone a cocer y el agüita de maracuyá lo va absorbiendo entonces cuando lo absorbe, ahí ya queda el saborcito y el maracuyá solo se pone de adorno también tenemos la yuca a la chipote, que es la yuca súper tostada y lleva la pasta de tomate, pero se utiliza el tomate ya para salsa porque ya queda aguadito también tenemos el ron ponche, que es de horchata pero es el agua de horchata, no lleva la horchata pura y le echamos un poco de ron, que era añejo, que ya es un poco fuerte y también tenemos el sauce, que es como ceviche de patita de cerdo y este lo ponemos a cocer, le podemos echar cebolla morada, cebolla blanca, cilantro, apio y pepino Diferentes instituciones como Hábitat para la Humanidad, Casa de la Cultura y Fundación Helen Keller se sumaron a esta actividad que busca rescatar nuestras raíces culturales Los visitantes por su parte ven con buenos ojos que las universidades realicen este tipo de actividades ya que fomentan la cultura y el arte de nuestros pueblos logrando así un equilibrio entre nuestra cultura y las influencias externas para no perder nuestra identidad La verdad que es un evento muy bonito en el cual los jóvenes se están dando a conocer todo lo aprendido, bueno, los jóvenes de la UNASA están dando a conocer sus conocimientos, están haciendo ese contacto con la población que es muy importante Este tipo de actividades de verdad serían de hacerse constantes porque te permite tener ese acercamiento tanto la juventud con la población bueno, las personas en general ves lo que está pasando en las universidades de nuestro país, de nuestro departamento y de verdad felicitar por la iniciativa que tienen invitarlos a que continúen haciendo este tipo de actividades no solo acá en el parque, lo que bueno sería que a nivel de departamento de Santa Ana podamos hacer otro tipo de actividades similares que se estén promoviendo las culturas de otros países y también muy importante que se promueva la cultura nuestra de Salvador Yo soy consejo maya, pertenezco a un tata, represento a la tribu maya ¿A la tribu maya? De Santa Ana, sí Usted tenía un mensaje especial, ¿verdad? Sí, quiero decirle que antes de todo, darle gracias por representar a todas las culturas del país de todo lo que es el mundo porque la cultura es la vida de todo el ser viviente y la cultura viene de los mayas son los que sembraron esta semilla para que hoy en día viva para siempre En total fueron 39 alumnos los que organizaron este festival quienes vieron reflejado su trabajo en el éxito del mismo Hemos visto una buena aceptación de la población ya que hemos tenido bastante afluencia de personas que han podido estar presentes disfrutando de cada una de las actividades que nosotros tenemos planeadas Bueno, nosotros como alumnos de la Cátedra de Arte y Literatura pasamos aproximadamente casi un mes y medio organizándonos para llevar a cabo este festival Es una experiencia bastante bonita la que hemos vivido ya que tal vez nosotros cuando hacemos actividades dentro de la universidad no convivimos con todos los compañeros aún siendo compañeros y aquí sí hemos podido ver el compañerismo cómo ha surgido entre todos nosotros cómo todos nos hemos involucrado para irnos ayudando unos con otros y ha sido un mes y medio casi de completa preparación de todos de estrés hasta cierto punto porque a veces uno programa las cosas de una manera y no salen como uno los tiene previsto entonces ha sido una bonita experiencia poder organizar este tipo de eventos Con imágenes de Santiago Ayala informó para Santa Ana TV Digital Arely Parada